acaso es una nueva gallina alguien conoce a esta gallina se parece a una gallina que teníamos antes y pues la gallina con este sonidito les da la bienvenida amigos y amigos hoy estamos aquí en un nuevo video si se dan cuenta es una gallina que no estaba aquí en el gallinero anteriormente no saben esta es la gallina que estaba en el campo amigos la gallina que estaba cueca y decidí traérmelo acá no saben por qué me los traje acá porque la guinita no dejaba de estar cueca le quitaba el nido se iba a otro nido y se ponía a incubar ahí a sentarse y amigos en ese lapso que ella se sentaba que ella se sentaba había huevos de las demás gallinas porque ustedes saben que arriba hay gallinas que vienen a estar las hermanas de la gallina ploma la promoción de la gallina pone ahora hay algo de 45 gallinas que también ya ponen huevo arriba pues ella y de esas gallinas hay dos nidos y uno de esos unas gallinas ponen el nido del piso no sé si se recuerdan que esta gallina incubaba y no y todos los huevos que ponía dos gallinas arriba lo hacía perder lo malograba porque salía agüita amigo salía agüita o sea ya hay una vez recogí el huevo y pues prácticamente el huevo estaba ella malogrado y eso era horrible no porque ya algo de 46 huevos en esta semana ha malogrado la gallina entonces dije si les sigo dejando va a seguir sentada va a seguir incubando arriba ya que no se levantó ya pasó un mes y medio no se levantaba amigos entonces lo que hice pues dije no me voy a traer a la gallina para que deje de estar clica y no mal logre huevos arriba es una de las razones por la que me traje aquí abajo a la casa y pues ahorita ya la gallina estoy esperando que se quite lo clica pero prácticamente ya le está quitando y así ya no está tan clica ya no sólo hace un poquito de sonido pero esta gallina va a estar aquí hasta que vuelva a poner huevo verde no ustedes saben que es de huevos verdes entonces voy a esperar a que vuelva a poner huevos verdes cuando ella ponga huevos verdes amigos nuevamente va a subir al campo no y ahí sí vamos a hacer o vamos a desear que se ponga clica para sacar crías ya que se había puesto clica pero no con huevos fértiles ya que nuestro gallo del campo no pisa bien no no pisa bien ahora sí ya está aprendiendo y creo que para aquí probablemente para que vuelva a poner huevos va a pasar un mes y de aquí a un mes yo creo que el otro gallo también va a pisar no y ahí sí amigos voy a hacer aumentar a la gallina de huevos verdes voy a hacer también ya voy a llevar no al momento que me llevo la gallina de huevos verdes cuando vuelva a poner huevo me voy a llevar a la gallina ploma me voy a llevar a las dos ponedoras y me voy a llevar a la gallina que le cerré aquí a la rojita porque hoy día también va a poner huevo esta gallinita no así que amigos ya y nos llevamos a los cinco de porrazo pero mientras tanto la gallinita va a estar acá todavía